Muy buenas tardes a todos, a todas. En esta oportunidad, en la tertulia, nos hemos propuesto entonces trabajar el tema del naturalismo científico de Ronald Gere y Philip Kitschor. Este es un ensayo de comparación de carácter crítico, donde el autor, como tal, Jesús Zamora Bonilla, hace unos planteamientos muy interesantes donde nos permite ver por lo menos estas dos perspectivas, la de Kierke y la de Gere, con respecto a la naturalización de la filosofía de la ciencia. E indica que ambas posturas tienen en común la atención preferente que presentan en los procesos de decisión de los científicos individuales y la defensa de una concepción realista y racionalista de la ciencia. Es decir, aquí vamos a tener en cuenta entonces dos visiones frente a esa filosofía, a esa naturalización de la filosofía de la ciencia, desde la cual podremos identificar elementos o criterios que muy seguramente los hemos visto en grupos científicos, en comunidades que hacen investigación, pero que el detalle con el cual este autor nos lo permite analizar, pues nos puede enriquecer. La comparación que lleva a cabo este autor tiene una perspectiva triple. su consideración como teorías darwinianas del desarrollo científico, su referencia a modelos de la psicología cognitiva y su posible coherencia con la tesis de la simetría defendida por los sociólogos de la Escuela de Edimburgo. Entonces, este es el marco general del cual mi propuesta es si también hacemos un, o por lo menos si Francisco nos puedes ayudar con hablar un poco de esa sociología de la ciencia o esa visión de la filosofía naturalizada, cómo se enmarca primero en unos elementos centrales que además el autor va a desarrollarlos allí. Sí, ¿por qué lo digo? Porque en la medida que una persona que no ha leído antes sobre la Escuela de Edimburgo y de estas discusiones internas que tenían ellos, pues puede ver el texto como algo enrarecido, como algo que definitivamente no encuentra como puntos de apoyo sobre los cuales poder entender por qué estas comparaciones y estos debates. Y creo que con ese marco de entender sobre autores o algunos de los rasgos que hay allí, que eso también nos puede abrir la puerta para que los demás que leímos el texto podamos hacer unas intervenciones. Sí, ¿te parece? Sí, con mucho gusto. Gracias. Bien, hay lo siguiente. La historia de la filosofía de la ciencia del siglo XX se caracterizó primero por la aparición de un enfoque analítico de la ciencia que se ha caracterizado por la filosofía del positivismo lógico del círculo de Viena que fue evolucionando, como ustedes ya lo saben, por lo que hemos analizado en muchas tertulias, en lo que se denominó posteriormente empirismo lógico, a raíz de la migración del pensamiento filosófico científico de Europa a los Estados Unidos a vida cuenta de la Segunda Guerra Mundial y la diáspora que hubo de pensadores austriacos y alemanes principalmente a los Estados Unidos a raíz de la guerra. Indudablemente, pues, dentro del seno de este mismo enfoque analítico de la ciencia que lo configuraba, pues, todo este estudio de la enciclopedia unificada de la ciencia apareció el trabajo encargado a Thomas Kuhn que produjo la estructura de las revoluciones científicas que dio comienzo a lo que se conoció posteriormente como el giro historicista en la filosofía de la ciencia y allí se desprendieron, pues, otras posturas como la metodología de los programas de investigación que tenía un corte analítico pero también una visión historicista de Jim Imre Lakatos estaban, por supuesto, también las aportaciones críticas al racionalismo crítico de Popper por parte de Paul Feyerabend y la aparición de los estudios de enfoque historicista de la práctica científica donde están los estudios de Wulgar y Latour y, por supuesto, la aparición de los estudios sociales de la ciencia de la Universidad de Edimburgo donde hay una percepción pues, a partir del historicismo con otra otra serie de visiones que iban emergiendo en Europa a raíz de los cambios que se iban dando así mismo, hacia finales del del siglo XX de los años 90 hacia adelante pues ha aparecido una de las corrientes más pujantes en la filosofía de la ciencia que ha sido llamado el naturalismo científico o epistemología evolutiva o epistemología naturalizada entre cuyos representantes más importantes también se pueden mencionar autores como Dennett Ronald Gere Hooker Hull que ya lo hemos mencionado anteriormente Kicher que es uno de los que estamos para abordar hoy y Larry Laudan entre otros Laudan que también lo hemos mencionado en algunas oportunidades anteriormente entonces esta visión de epistemología evolutiva naturalizada lo que trata de hacer es desvincularse de la visión analítica que se había dado al principio del siglo XX también separarse de la visión historicista porque consideraban que las dos visiones siempre tenían un elemento de de fundacionalismo es decir de unos conceptos a priori de unas categorías a priori y que pues esto siempre llevaba a una circunstancia de fundamentacionalismo filosófico y que se invitaba a que se tomara la filosofía de la ciencia como una ciencia más y que se tratara de de trabajarla desde una perspectiva también científica es decir que fuese tomada como ciencia y por eso la denominación de epistemología naturalizada o filosofía de la ciencia naturalizada porque la idea es que a través de estudios empíricos sobre la ciencia se puede hacer una especie de ciencia de la ciencia es decir una metaciencia que explique cómo evoluciona el desarrollo de las teorías científicas y el análisis de las mismas y en ese sentido pues la visión del naturalismo científico pues tiene estos autores que mencioné anteriormente Dennis, Gier, Hooker, Hull, Kitscher y Laudan de aquí pues en la sesión de hoy vamos a mirar algunos elementos que tienen que ver con las ideas de Kitscher y de Ronald Gier eso para poder entender que es una nueva oleada de interpretación de la filosofía de la ciencia tratando de verla como una ciencia empíricamente fundamentada eso tiene también sus críticas por supuesto y esto está también dentro del debate de realismo y antirrealismo que hemos trabajado en sesiones anteriores vale decir entonces teniendo en cuenta esto que acabo de decir que por un lado el profesor Ronald Gier que vivió entre 1938 y el año 2020 él falleció hacia la segunda mitad del año 2020 fue un filósofo de la ciencia norteamericana fue profesor emérito de la universidad de Minnesota o Minnesota miembro de la asociación estadounidense para el avance de la ciencia que es la madre fundadora de la idea de la asociación colombiana para el avance de la ciencia vale decirlo y miembro de consejos de revistas como filosofía de la ciencia escribió varias obras entendiendo el razonamiento científico una aproximación cognitiva de la explicación científica la ciencia sin leyes y el perspectivismo científico las ideas fundamentales que se van a tomar acá en el día de hoy pues tiene que ver con su idea de la ciencia sin leyes y el enfoque de una investigación científica que no parta de elementos fundacionales de corte ontológico y metafísico y cuando hablo de metafísico me estoy refiriendo a fundamentaciones filosóficas generalistas de construcción de universales aquí no estamos hablando en la acepción de metafísica como se toma en nueva era que tiene que ver con otro tipo de saberes aquí estamos hablando de la filosofía clásica que viene de la Europa clásica y que viene de la filosofía griega donde se habla de las teorías de los universales y de las categorías universales a eso se refiere cuando hablamos de metafísica entonces la idea es que la epistemología naturalizada en la visión también de Ronald Gere eluda en todo momento cualquier concepto fundacionalista de tipo metafísico y más bien asuma la investigación científica sobre la filosofía de la ciencia como una ciencia más y haya que hacer investigación empírica es decir de observación medición análisis así como se hace con cualquier otra ciencia para el caso del profesor Philip Kitcher que sería el otro el profesor Kitcher nació en 1947 y es un filósofo inglés especializado en filosofía de las ciencias ¿no? actualmente es considerado John Dewey profesor of philosophy de la Universidad de Columbia en Nueva York y es jefe de cátedra de civilización contemporánea también ostenta la distinción como James Baker profesor of contemporary civilization y ha sido presidente de la asociación filosófica americana y tiene una visión que también es naturalizada también parte de la visión individualista de los filósofos de la ciencia como lo hace Ronald pero tiene una variante la variante es su visión ya no cognitivista desde el punto de vista de la psicología necesariamente sino que tiene una visión que involucra el análisis social pero a partir de las individualidades que se reúnen en términos de colectivo social para el estudio del desarrollo de la ciencia eso sería digamos el panorama general que nos permite entender todo lo que vayamos a decir ahorita muy bien entonces ya tenemos aquí el contexto general en el que cada uno de los autores que se presentan en el documento de una u otra manera está también esto vinculado con características generales de lo que se está entendiendo por el naturalismo de la filosofía de la ciencia de lo cual pues vamos a ir profundizando y también tener en cuenta que internamente pues hay unas diferencias entre la postura de Ronald Gere y la postura de Crichter entonces para empezar pues hay que aclarar o decir que aquí también lo que se está tratando es de ver a la ciencia o a la filosofía de la ciencia como un fenómeno también como estudiar cualquier otro fenómeno social entonces esa perspectiva es que se entiende que es naturalizada porque se convierte en un fenómeno que a la vez de hacer investigación también puede estar bajo investigación de tal manera que en ese caso entonces entendiendo que esto también hace parte de esos fenómenos de carácter empírico o de ser tenido en cuenta para ser examinado desde adentro en sí entonces podemos ver que hay unos problemas o unas discusiones de tipo metodológico de tipo en cuanto a sus fenómenos de objeto de investigación en cuanto al desarrollo en la historia de esas ideas que se debaten allí como científicas y que esto es lo que vamos a poner entonces en paralelo en tal sentido de lo que estoy planteando no sé si quieras tomar la palabra hermano pues aclararía también que que esto este trabajo que vamos a observar al ver hoy analizar hoy es un es un ensayo de comparación crítica hecho por el señor Jesús Pesamora Orilla de la Universidad Carlos III de Madrid y que la comparación de las teorías de Ronald Giver y Philip Fitcher van a estar sobre una triple perspectiva que son las teorías Darwinanias del desarrollo científico su referencia con los modelos de la psicología cognitiva y una posible coherencia con las tesis de la simetría definidas por los sociólogos de la escuela de Edimburgo entonces también entramos acá como a definir un poco el espacio en el que se define el naturalismo y filosofía de la ciencia el cual se define como la tesis según la cual la ciencia debe ser estudiada como cualquier otro fenómeno empírico tanto como lo estaba observando con observación medición análisis etcétera y hablándolo así como a grosso modo es decir utilizando los métodos de la ciencia espírita y echando manos de los conocimientos científicos más relevantes más fiables para la solución de problemas filosóficos de la ciencia estas aplicaciones de tesis significan reducir la postura muy arraigada hacia la epistemología y podemos llegar incluso a retrotraernos hasta la concepción aristotélica de la lógica y digamos también que la idea del conocimiento del método científico debe ser obtenido a priori como una propiedéptica que se hará antes de empezar a buscar conocimientos científicos sobre la realidad yo creo que ahí Francisco puede comenzar a darnos luces alrededor de lo que yo estoy planteando bueno esos son los aspectos más generales que se puede señalar como características del naturalismo científico pero como siempre encontramos en toda digamos concepción las concepciones tienen también variantes de acuerdo con el tipo de autor que esté sosteniendo la postura no hay posturas que sean uniformes y que respondan al estilo de un equipo de deportistas de nado sincronizado por ejemplo donde todo el movimiento es perfectamente igual sino que hay variantes y por eso es que vamos a encontrar que los rasgos más generales comunes que tenemos de la filosofía de la ciencia naturalizada o visión naturalística de la ciencia o epistemologías evolutivas naturalizadas porque son varias las denominaciones sobre el mismo fenómeno son los que acaba de mencionar Armando y es estudiar la filosofía de la ciencia con su aspecto específico de la epistemología como si fuese una ciencia empírica más a la cual hubiese que hacerle trabajo de laboratorio o trabajo de observación sistemática o el diseño de experimentos como se hace en cualquiera de las ciencias físico-naturales habituales por supuesto aquí no se tiene en cuenta por ejemplo las características que hay en las ciencias humanas y sociales donde no necesariamente todas tienen un carácter empilista sino que hay aspectos que son de corte cualitativo y de corte interpretativo pero esa concepción de la esa concepción de la naturalización está referida a este enfoque empilista de las ciencias físico-naturales podríamos decir además de eso tratando de meternos en la en la visión de ese naturalismo para el caso de Ronald Gere que este filósofo pertenece como el mismo fan frasen que ya estuvimos estudiándolo anteriormente a ese grupo de filósofos de la ciencia que se prefiere el enfoque semántico de las teorías o como a Gere le gusta decir mejor la concepción modelo teorética de las teorías en vez de la la concepción enunciativa estándar que se ha tenido en la mayor parte del siglo XX es necesario entender que si bien Ronald Gere adopta además un enfoque naturalista proveniente de la epistemología evolucionista y sobre todo de las ciencias cognitivas que están muy vinculadas con el desarrollo de la psicología indudablemente su deuda intelectual con fan frasen es muy notoria y él lo reconoce o lo reconocía hasta el punto de que el calificativo de realismo constructivo que se le atribuyó a su filosofía que él mismo bautiza indica ya que se trata de una postura que busca usar las mismas armas argumentativas que usa el empirismo constructivo de fan frasen pero que está a favor del antirrealismo pero que en esta ocasión pues Ronald lo utiliza para defender el realismo con el propósito de ser justos porque Wilson no ha estado acá hay que decir que el realismo científico tiene que ver con una postura filosófica que abarca muchas otras posturas en las cuales se considera que se concibe que existe un mundo objetivo independiente de la conciencia de los sujetos de los seres humanos y que es posible conocerlo a través de la investigación empírica y a través de todo el trabajo experimental con el cual se pueden construir enunciados de verdad sobre cómo funciona el mundo en contraste con el realismo científico nos encontramos con el antirrealismo científico que señala partiendo de la premisa de que la comunidad humana no tiene la posibilidad de aseverar o de negar la existencia de un mundo objetivo independiente de la conciencia que solamente podemos abordar apariencias es decir fenómenos y de que lo que se estudia en la ciencia son básicamente estudios de fenómenos sobre los cuales se puede dar alguna noticia pero sin que sean resultados definitivos porque no podemos hablar acerca de la sustancia o la esencia de las cosas del mundo ya que solamente hay apariencias y las apariencias son fenómenos son cosas que pueden cambiar y pueden mutar por lo tanto no se pueden construir teorías que hablen de la verdad sino teorías que hablen de ciertos fenómenos que acontecen en ciertas condiciones y que tienen cierto grado de certeza sin que se pueda afirmar que eso será para siempre porque como el mundo es de apariencia pueden cambiar teniendo en cuenta esto pues entonces podemos entender muy bien que en el caso del naturalismo que defiende Ronald Gere él está hablando de un realismo constructivo reconociendo que el mundo no se conoce de una vez así de por sí sino que en la medida en que se va experimentando el mundo se puede ir encontrando ciertas regularidades que permiten decir cómo funciona el mismo y que hay algunos grados de certeza en ese tipo de afirmación de la misma forma Ronald Gere siguiendo a Norman Quine otro filósofo de la ciencia norteamericana de mediados del siglo XX sostiene que frente al fracaso reiterado del fundamentalismo metodológico que se dio tanto para el positivismo lógico del círculo de Viena como para el racionalismo crítico que propuso Popper e incluso frente a la metodología de los programas de investigación de la Catos que intenta basar la racionalidad de la ciencia en la posesión de un método considerado de manera priorista como correcto dice que la única filosofía de la ciencia viable es una filosofía de una ciencia que sea naturalizada es decir que sea basada en la investigación el naturalismo en la filosofía de la ciencia es un programa de investigación que parte del principio de que no hay un reino autónomo de principios epistemológicos de carácter universal sino que los principios de racionalidad son sólo instrumentales o condicionales para la próxima propia investigación científica y la investigación filosófica sobre la ciencia ellos estos principios instrumentales o condicionales conectan las estrategias de investigación con los fines de la misma de la investigación y esto permite establecer conexiones entre investigación científica y todo tipo de práctica que involucre el producir conocimiento científico involucra asuntos de tipo instrumental y tecnológico indudablemente y todo esto a partir de la experiencia investigativa porque únicamente la indagación empírica puede decirnos cuáles son de hecho los principios de racionalidad por los que se rige la propia investigación científica principios que dada su naturaleza no pueden nunca ser criterios categóricos o incondicionales de carácter general simplemente por invención filosófica humana sino que tienen que ser contrastados empíricamente para ver su validez esa es la postura que va diciendo pues Ronald Gier sin embargo se cure en salud diciendo que no está reñido sin embargo con la posibilidad de sustentar sobre estos principios juicios normativos aunque también haya tienen que ser pues instrumentales y condicionales sobre las formas de hacer la ciencia claro porque es que necesariamente toda la práctica científica tiene que fundamentarse en algo tiene que tener algún piso y que por lo menos pues la parte metodológica de un instrumental deberá tener algo sobre lo cual basarse yo no sé si con esto pues ayuda a comprender un poco más esa naturaleza del naturalismo científico que plantea inicialmente Ronald Gier aquí todavía no hemos colocado nada de lo que piensa Philip Kitcher que él tiene unas características que se diferencian un poquito porque él tiene dos momentos que no necesariamente el texto trata pero que bueno yo en mis indagaciones he podido averiguar por lo pronto me detendría ahí ante pues la pregunta que había hecho Armando bueno pero a ver siguiendo un poco como esta línea que nos estamos haciendo como como los esbozos también de elementos que uno no tiene en esta lectura y que le pueden ser como ilustrativos comento lo siguiente uno podría decir a la luz de este texto que hemos leído como si este debate de la filosofía naturalizada planteada o sentada bajo la base de estos tres elementos que son el carácter de esa epistemología si la palabra correcta es evolucionista la de Darwin si si tú estás en lo cierto pero estamos hablando ahí de Ronald Gere solamente y bueno y entonces voy a tomar otros o sea si si es que estos tres es que son de Ronald Gere o los estoy confundiendo si es la que compartían los dos otro elemento en el sentido de que esos elementos de una epistemología digamos más para no usar la raga una epistemología como más aferrada o más como dentro de una visión tradicional que trata de hasta de recuperar elementos de la visión aristotélica de esas visiones que vienen más de una filosofía clásica sería como otro de los elementos es imposible porque la visión aristotélica y las visiones clásicas son visiones de fundamentación metafísica tienen una fundamentación ontológica y justamente lo que se trata aquí es de aislar eso para asumir que toda indagación acerca de cómo se producen teorías científicas tiene que hacer hacerse a través de investigación empírica ah bueno porque es que porque lo menciono por los argumentos que estaba planteando Armando hace un momento que si el autor lo que está entonces qué es lo que quiere decir cuando toma precisamente Nesia están atrás o sea cuando sabemos que la epistemología y la filosofía de la ciencia son versiones más actuales lo que yo veo es que ahí lo que trata el autor es de decir que todo eso que plantea Ronald Gere por ejemplo va en contraste con lo que la tradición epistemológica y filosófica científica que tiene una base fundacionalista pues trae del aristotelismo porque es que el aristotelismo lo vamos a encontrar inclusive en en Karl Popper porque Astrid y compañeros y amigos digas porque es que el aristotelismo no es que vengan las teorías del hemorfismo de Aristóteles ni nada por el estilo sino el principio de racionalidad hipotético-deductiva donde hay unas teorías generales que no tienen ninguna fundamentación empírica sino que son racionalmente consistentes y de ahí se empiezan a derivar utilizando la lógica deductiva de menor generalidad hasta llegar a enunciados empíricos ese modelo hipotético-deductivo es aristotélico a pesar de que hoy no nos basamos en las lógicas del árbol de porfirio que utilizaba Aristóteles nada de su lógica clásica sino que estamos hablando ya de las lógicas matemáticas lógica de primer orden la lógica simbólica y la lógica filosófica que son las lógicas contemporáneas las lógicas modernas además de las otras lógicas las llamadas no clásicas que son las de contrafácticos la lógica de de óntica y todas estas que hemos nombrado en anteriores las paraconsistentes las paraconsistentes y todas esas lógicas que son lógicas que no son totalizantes y justamente ahí se ve que no son aristotélicas porque tienen en cuenta otro tipo de cosas listo y hay un tercer elemento que a ver que es el tema del psicologicismo ya eso sí muy bien ese es llamémoslo así la vertiente que Ronald Gere escogió porque la psicología cognitiva los estudios de psicología cognitiva que durante el siglo XX se han hecho han tratado de ver cómo es que el ser humano concibe el conocimiento cómo lo construye entonces hay estudios empíricos de laboratorio de experiencias de aprendizaje experiencias de conocimiento en los cuales se fueron registrando ciertas maneras y ciertas formas de como se fueran dando los aprendizajes a través de experiencias y experimentos desarrollados en laboratorios de psicología tanto de psicología individual y también algunos de psicología colectiva pero Ronald Gere lo que hace es que enfatiza en el individuo en el sujeto individual y plantea en términos paradójicamente ideales basados en una unos principios de filosofía de la conciencia centrada en el sujeto pensador solitario al estilo solups ipse como si el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje de los científicos fuese algo aislado de los demás y entonces inicialmente plantea de una manera a mi bien juicio también un poco ingenua tomando una ingenuidad que de alguna manera pues la psicología cognitiva clásica tuvo y es que que los conocimientos se hace el análisis del aprendizaje y la adquisición de conocimientos como si los sujetos individuales estuvieran en una caja encerrados y aprenderan solos cuando hemos sabido tanto por psicología social por epistemología social por sociología que los aprendizajes son una dinámica en la cual las atraviesa la acción y el lenguaje o sea que pensamiento acción lenguaje pues tiene que ver con una interacción social en ese sentido pues es un es un pecado que tiene ahí llamémoslo así de explicitación la epistemología evolutiva de de Ronald Juer con su naturalismo cognitivo que pretendió dar además dice el texto con algunos errores de de conocimiento teórico que que estila Ronald Juer al no tener dominio sobre el conocimiento de la psicología cognitiva pero en ese sentido lo que bueno lo que yo capto más bien es que lo está tomando como bases esos tres criterios que hay allí como bases sobre los cuales se soporta esta filosofía naturalista naturalizada si eso es cierto eso es cierto lo que acontece es que hay esas debilidades también debilidades que por ejemplo Ron Philip Kitscher aborda desde otra perspectiva él también parte de los individuos pero él empieza a articular los individuos unos con otros y eso me hace acordar un poco de Robert Merton los artícula unos con otros y habla acerca después de los colectivos que tienen que ver como una sumatoria de individuos y en esa medida plantea la necesidad de los estudios desde una perspectiva social pero partiendo de los individuos allí también pues la búsqueda el enfoque de hacer estudios empíricos hace que se acerque por ejemplo a los estudios etnometodológicos que hizo en su tiempo Wulgar Blur y el propio Latour ¿sí? que en ese sentido pues tiene tiene congruencia y por supuesto un significado importante tiene un significado importante porque eso ayuda a entender muchas cosas acerca de qué ocurre dentro de las comunidades científicas en su dinámica en una segunda fase ya años después está por fuera del texto Philip Kitscher empieza a ver que además de los intereses que puedan haber por fama fortuna dinero en el desarrollo de las intencionalidades de el trabajo de los científicos en hacer teorías pues está también un factor de la economía o sea allí lo vamos abriendo en esta otra etapa de que hay un modelo de explicación económica que influye en el desarrollo de las actividades científicas y esto se acerca a los modernos conceptos o los muy contemporáneos conceptos de tecnociencia en general tecnociencia aunque él se queda solamente en la parte de ciencia y cuando se queda en la parte de ciencia solamente está hablando de ciencia básica no quiere decir que la ciencia básica no esté funcionando sigue funcionando por supuesto pero dentro del cúmulo de actividades científicas del mundo el número de científicos que se dedican a la ciencia básica comparado con el número de científicos que se dedican a la tecnociencia es mucho menor son más los científicos que se dedican a la tecnociencia hoy sabiendo que la tecnociencia es la relación entre ciencia tecnología e innovación que están enmarcadas dentro de la dinámica productiva del capitalismo posindustrial que la actividad exclusiva de un grupo de investigadores que solamente estén haciendo estudios para producir teorías pues es que esto último que estás diciendo sobre la visión de tecnociencia con criterios economicistas también de alguna manera tiene que ver con lo que describe aquí el autor cuando está diciendo de una por ejemplo bajo una normatividad y bajo unos criterios de digamoslo así de base circularidad circularidad hay una circularidad en el sentido de que trata de construir unos modelos ¿cierto? y esos modelos entiendo yo que aquí esta circularidad no es una circularidad estática sino que va teniendo una progresividad y va haciendo de que precisamente este fenómeno estos obstáculos también generen un obstáculo y es que se queda encerrada en unos preceptos o unos elementos que están dentro de eso de ese círculo la circularidad está referida a otro tipo de cosa la circularidad está referida al hecho de querer eliminar cualquier concepción fundacionalista que defienda el empirismo constructivo o la epistemología naturalizada como una epistemología naturalizada sin ningún fundamento metafísico sin embargo tiene que hacer siempre suposiciones eso es lo que dice el texto y si ustedes lo revisan ahí va a decir eso siempre tiene que hacer suposiciones lo cual implica que que no es posible es imposible que se pueda hacer cualquier tipo de afirmación o trabajo empírico sin una base de sustento por eso se convierte en una reflexión circular de autoafirmación de sí misma al tratar de hacer una explicación de los fundamentos de lo empírico en lo empírico mismo y esto lleva a una regresión porque siempre cualquier enunciado que yo pueda decir tendrá que ser trabajado empíricamente para sustentarlo pero la siguiente será lo mismo es una regresión infinita y eso es la circularidad a eso se refiere con la circularidad yo no puedo digamos intentar explicar el fundamento del trabajo empírico en filosofía de la ciencia a partir de estudios empíricos porque ¿quién me justifica que esos estudios empíricos en segundo orden ¿por qué hacerlos? entonces requiere hacer otro tipo de estudio empírico para lo mismo a eso se refiere la circularidad estoy estoy notando aquí que digamos que el asunto radica en que hay un proceso que se lleva a cabo entre diferentes autores en los cuales se está buscando la naturalización de la filosofía de la ciencia y digamos que ese es el gran trabajo que pretende por lo menos antes digamos para especificar el campo que nos vamos a mover entonces la diferencia entre diversos autores era aquel ciencia empírica en particular tenían que considerar relevante si era la psicología la biología o la sociología la historia etcétera todo esto y digamos y que digamos que también digamos que el tema de la naturalización de la filosofía de la ciencia tampoco es un tema digamos tan reciente o sea no es Gilles precisamente el primero en tocarlo sino que ya venían personajes como Quine como Rosenberg como Nagel y por ejemplo menciona a Nagel a Frege que al final de todo el cuento digamos que la naturalización de la filosofía de la ciencia aborda la parte de Gilles el tema de la psicología que es como el que más se acerca por lo que tú estabas explicando a Lucica que es de cómo se produce el conocimiento científico cómo opera la mente de un científico a qué mecanismo recurre etcétera para llegar digamos a una a tener como un mecanismo con el cual nosotros con el cual vamos a llegar a este tema de la naturalización de la filosofía de la ciencia y en ese mismo terreno todos estos digamos personajes todos estos autores se enfrentaban a un programa del naturalismo que era el problema de la circularidad y el problema de la normatividad y que los dos definitivamente no eran digamos lo más importante o el mejor camino para llegar a un tema de la naturalización de la filosofía de la ciencia entonces hablaba por ejemplo en el tema de la circularidad pues se tocaba el tema del apriorismo del relativismo y entonces decía que este tema era que el naturalismo argumenta que hay falta de apoyos absolutos que no hay más remedios en que basarse que los conocimientos de cada científico lo que resulte más útil tomar en ese momento y que añadir por ejemplo si se consigue dar una explicación científica del funcionamiento de la ciencia al menos con eso con esa manifestación se va a tener por lo menos una actitud científica de coherencia y el tema de la normatividad consistía en señalar que el naturalismo se limita a describir y explicar el funcionamiento de la ciencia y tampoco era lo mejor porque dice determinaría cómo nos indica cómo comportar los científicos si son decisiones racionales o correctas o qué reglas metodológicas son varias entonces entrar en la normatividad también era como encerrarse como en un callejón sin salida entonces digamos y que de este tema de la normatividad podía de pronto caer en la falacia naturalista y hay un tema aquí que es derivarse en deber a partir de un ser o sea casi que que con la circularidad y la normatividad estaríamos haciendo a un lado lo verdadero de la ciencia que es el fenómeno o sea el ser hasta ahí bueno no sé cómo me parece muy valioso todo lo que has planteado Armando porque allí estás reproduciendo pero con una característica específica lo que acontece en toda la historia de la de la ciencia y del pensamiento filosófico sobre la ciencia y es que queremos eliminar cualquier elemento metafísico que pueda estar en nuestra práctica científica o filosófica o científica o sea lo sacamos lo eliminamos de acá y se nos mete por otro lado los problemas de la circularidad y la normatividad justamente son ese tipo de incursión por la puerta de atrás del edificio conceptual del análisis científico de la filosofía de la ciencia de la metafísica cómo se nos mete si no se nos mete a través de fundamentos sobre lo empírico fundamentos como teoría ontológica de lo empírico se nos mete como normas y es es cierto porque si la filosofía de la ciencia lo que quiere es describir cómo funciona la ciencia en la descripción de cómo funciona la ciencia tiene unas maneras de indagar la ciencia pero esas maneras de indagarla implican métodos y esos métodos implican unas normas de cómo hacerlo pero quién te justifica esas normas cómo te las va a justificar qué medio de prescripción previo te justifica que eso sea así por esa razón el carácter prescriptivista que pueda haber el de la normatividad implica que vas a tener un saber de fondo sobre el cual te basas y allí nuevamente los elementos ontológicos los elementos de tipo metafísico se te van a involucrar porque el intentar mostrar cómo es cómo funciona llamémoslo así el ser de la actividad científica te va a estar diciendo también el cómo proceder y eso es un galimatías eso es un es una confusión entonces aquí tenemos que admitir que en los elementos de la voluntad humana no hay elementos empíricos hay elementos también que son de carácter metafísico de suposiciones ontológicas que tenemos para poder decir tomamos la decisión de que la norma para el proceder de la investigación sea de tal manera sin que haya un fundamento empírico previo no hay nada que sea por experiencia sino que se toma aquí de tipo aprioli y ese es uno de los dramas que tenemos pero eso que estamos viendo ahí en la epistemología naturalizada que es una de las formas que últimamente pues ha tenido en los últimos 30 años el desarrollo de la filosofía de la ciencia esto lo han tenido todas las demás posturas que hemos estado analizando de hecho esa problemática también la tiene el antirrealismo del antirrealismo constructivo de Van Frassen también los tiene porque Van Frassen cómo va a justificar los elementos de construcción de teoría a partir de un antirrealismo que va construyendo conocimientos científicos que resultan válidos como explicación en términos de adecuación empírica de dónde entonces tenemos que tomar un piso o una base que no es empírica que es a priori para decir mire la base o el baremo la regla es esta o sea quiero decirles no hay solución al problema de la fundamentación el fundacionalismo donde se mete los principios universales es algo que hasta el momento es algo irresoluble a pesar de que hay esfuerzos como estos de Kitscher y de Gier de hacerlo a través de una epistemología o filosofía de la ciencia naturalizada un asunto aquí de acuerdo a lo que estás diciendo lo que significa que también el carácter probabilístico es otro problema o otro obstáculo en el sentido de que si la ciencia como tal lo que trata es de ver con qué probabilidad sucederá o no a futuro una situación o se pueda controlar una condición dada pues esto de todas maneras estás jugando de acuerdo a esa matriz que tiene esa comunidad científica sobre la cual considera que eso sería lo más acertado para no hablar de lo verdadero y eso también está fundamentado en la perspectiva desde la cual esa visión está marcando lo que probablemente sucede porque definitivamente también en Van Frassen y en estos hay una intencionalidad de probabilidad pues en todo lo que tiene que ver lo empírico así porque todo lo empírico tiene que ver con eso porque una de las herramientas que permiten hacer el registro y la medición de lo empírico está con las herramientas estadísticas es que creo que digamos que el cierre digamos del planteamiento para comenzar a mirar al señor Gio y al señor Kircher está en que en que definitivamente todo se tiene que o sea todo se la ciencia la psicología y la naturaleza es posible descubrir solo por un lado por el lado de los fines y por el lado de la eficiencia según están planteando aquí los señores y que y que las normas y aquí creo que es un poco lo mismo que estamos viendo con el señor se entienden como imperativos hipotéticos y eso quiere decir que son enunciados de eficiencia relativa y que y que de esa manera no solo no es problemático buscar estas normas empíricamente sino que esa sería la única forma razonable de hacerlo ese es como el cierre del asunto entonces definitivamente parece que por lo menos en lo que está en este documento pues eso es el punto de partida con el cual los señores Gilles y Kitscher comienzan a elaborar sus teorías sus enfoques ¿para qué? para llegar al enfoque naturalista no sé qué opinan allá pues miren que el uso del siempre nunca todos está implicando esa postura fundacionalista o sea que el propio autor de la universidad Carlos III sin que se dé cuenta en el uso de su propio lenguaje tiene una perspectiva fundacionalista una perspectiva ontológica de totalidad entendiendo la filosofía de Kitscher y de Ronald Gere veo que muchas veces tenemos dificultades grandes para tratar de trabajar lingüísticamente cierto tipo de teorías que tratan de evadir los enunciados universales pero que quieren hablar sobre el mundo en la medida en que lo investigamos porque ya lo decíamos tenemos un reigambre cognitivo lingüístico que hace que utilicemos categorías universalistas y por eso hay afirmaciones tajantes de que solo en todo siempre nunca etcétera hace que las afirmaciones que hagamos sean tajantes y si hay algo que quisiera la epistemología naturalizada es eliminar los enunciados tajantes pero la dificultad es que justamente para poder justificar el carácter empírico y constructivo de las teorías en términos de una interpretación evolutiva de la ciencia al estilo darwiniano es porque se está partiendo también de un enunciado que no está contrastado empíricamente sino que es una hipótesis la hipótesis de la selección natural es un total galimatías queremos salir de eso pero la selección natural sigue siendo una hipótesis es una hipótesis eso no sabemos si es así o no la selección natural de teorías es igual por lo tanto esto aplicado al asunto de la ciencia que fue el trabajo que intentó hacer Kitscher pues resulta como un artificio una arquitectura interesante de tipo explicativo pero ante todo como modélica como un modelo ya sabemos que los modelos simplemente son una representación y es una representación que lo que hace es pulir las aristas y lo que no es conforme para dejar simplemente el modelo entonces ahí vemos pues es un esfuerzo que se hace pero hasta ahí es lo que lo que yo observo frente a esto sí como una ambigüedad de términos porque por ejemplo aquí dice imperativo hipotético entonces claro es un imperativo pero es hipotético y en cuanto a las normas las normas se tienen como imperativos hipotéticos y deficiencia relativa entonces digamos que de alguna forma describen lo que tú estás comentando nada es definitivo nada por eso siempre que observamos distintas posturas siempre es importante nosotros hacer el ejercicio de que esa postura no es que vaya a reemplazar a las anteriores sino que son expresiones de formas de entender cómo se construye el conocimiento científico o cómo se construye las hipótesis o cómo se trabaja la producción científica llamémoslo así la 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 inmensa actividad científica toda la industria de la producción de conocimiento científico por lo menos en la tradición anglosajona ha pensado desde dos grandes rutas llamémoslo así una que es la analítica a la cual hemos dedicado mucho tiempo que está encargada de ofrecer criterios de justificación científica que tiene que ver con todo lo lógico semántico y metodológico y está la otra que es la histórico naturalista que le ha dado importancia a los elementos contextuales del proceso científico se acuerdan los términos la concepción internalista y la concepción externalista la primera a la que me refería es la de la justificación científica de carácter analítico es la visión internalista que es muy técnica y la histórico naturalista es esa visión de la contextualización ambas perspectivas dentro de la tradición anglosajona han conducido a dos imágenes que de pronto han sido exageradas dentro de la actividad científica una de ellas resalta los elementos racionales hablo de la primera la lógico semántica y metodológica y la otra los elementos sociales que están relacionados por ejemplo con el prestigio la riqueza el poder que también pues tiene sentido si ustedes recuerdan los trabajos de tecnociencia y tecnociencia geoestratégica que yo he intentado proyectar hacia el mundo hacen un énfasis más en lo contextual porque se ha trabajado mucho sobre la parte internalista pero por supuesto hay una relación entre lo interno y lo externo pues esto genera una encrucijada y en medio de ella pues ha emergido una rama de la filosofía de la ciencia conocida también como epistemología social que trata de unir los componentes sociales y los racionales en una sola perspectiva yo diría que los trabajos de tecnociencia geoestratégica puede ser una contribución que articuladas con las epistemologías naturalizadas pudieran dar una visión mucho más fértil próspera a lo que pasa en el desarrollo de las teorías científicas es algo que se me está ocurriendo en este momento yo veo que ustedes tienen suficiente conocimiento a lo largo de estos años de estos año y medio como para ver esa posibilidad de articulación entre las dos algunos señalan que Philip Kitcher a pesar de que está catalogado como miembro de la epistemología naturalizada filosofía de la ciencia naturalizada también es ubicado seguramente por su segunda versión como un autor de la apuesta filosófica en términos de epistemología social ya que sus trabajos buscan combinar elementos sociales pero también los racionales en el marco de una estructura ética que permita generar criterios normativos de análisis científicos sin embargo ahí en esa perspectiva yo veo que él se queda de todas maneras corto porque no hay un elemento claro además del económico que si lo trata el elemento del poder y del poder de colectivos y del poder de colectivos que están organizados en términos de corporaciones y de estados ahí se queda corto que es lo que yo intento si proponer yo creo que con esta explicación que les estoy dando ustedes pueden ir organizando en términos de un sistema comprensivo mucho mejor todo lo que hemos venido estudiando a lo largo de este año y medio el propósito de Kitscher amplía las versiones analíticas de la epistemología social que desde un horizonte individualista incluyen lo social en una estructura racional que nunca está sujeta a la discusión las corrientes sociológicas de la epistemología social que eliminan los criterios racionales de validación de la ciencia que esas hay varias sustituyéndolas por criterios basados en la acción comunicativa o en la discusión política en un horizonte de vida democrática republicana pues de todas maneras se quedan muy cortas porque el elemento lógico semántico que aporta la visión analítica de la ciencia sigue siendo importante pero vale decir que Philip Kitscher en recientes desarrollos que van desde producciones que van del 2001 al 2011 y lo que hemos estudiado hasta el momento en el documento que trajimos pues es una que es previa logra separarse de esas posturas de lo analítico internalista y de lo social externalista porque él plantea una teoría del realismo mínimo yo sé que eso no lo hayamos acordado trabajarlo acá pero en mis indagaciones he encontrado eso y que plantea que a pesar de que las teorías son racionales y que son tratables desde la perspectiva analítica técnica internalista todo el proceso de investigación está sujeto a unos contextos sociales por lo que las verdades él sigue hablando de la verdad porque sigue siendo un realista un realista constructivo esas verdades que se busca son siempre significativas para alguien es decir para algunos yo diría para algunos que por un lado son detentadores del poder y que financian la investigación eso implica que según Kitscher se descubren verdades porque él sigue siendo un realista en un contexto que es dependiente de los intereses de una comunidad académica y de ciudadanos en general yo agregaría y de ciertos ciudadanos específicos que están relacionados con estructuras de poder sea de carácter público o de carácter privado es decir de estados y de corporaciones y en esa perspectiva entonces la postura central de Kitscher es es un es su enfoque que se limita a pensar que la sociedad se mueve desde el individuo y desde los comportamientos individuales ahí yo veo todavía flaca la la perspectiva de Kitscher porque lo que sucede es que otros dirían que no es que los comportamientos individuales tienen que ver con una presión social y una dinámica de sistema que hace que ciertas conductas estén condicionadas en lo individual desde las presiones colectivas algunos dirán que sí otros dirán que no otros dirán que hay una interacción entre lo individual y lo colectivo y en esa medida entonces podemos que Kitscher plantea una epistemología sin una ontología que relacione la agencia de los agentes científicos y la estructura que da cabida a las relaciones entre los distintos agentes llamémoslo así que este problema se viene reflejado en una elección metodológica en que sin interrogarse sobre cómo es el mundo social se elige simplemente por los resultados obtenidos en las ciencias sociales y principalmente en la economía esa manera de plantearlo por parte de Kitscher sigue siendo reduccionista porque es que aquí el asunto no es simplemente de la economía porque es que está la economía sí pero está la economía con movimientos sociales con ideas políticas con intereses económicos que no tienen que ver con teoría científica de la economía sino de ejercicio excelente sí señora y ahí entonces en eso se queda corto y ahí en eso tecnociencia geoestratégica es mucho más omnicomprensiva y considera estos otros elementos pero esos avances de Kitscher en una perspectiva de epistemología naturalizada donde relaciona lo lógico semántico del estudio internalista de la ciencia con los análisis de tipo social a partir del individuo y de las relaciones sociales y de economía son importantes me detengo ahí para dejarles a ustedes la oportunidad de su propia reflexión pues es que estoy pensando en lo que estás planteando de de Kitscher con lo de gear porque yo veo que que en el caso de gear es lo que está dedicado más a una cuestión más como más específica como más yo diría muy internalista sí sí internalista en el sentido de que le estás preocupado de cómo son esas relaciones del investigador con su objeto de investigación en relación a cómo es que ellos en su cognitivismo cómo es que están construyendo su objeto problema o problema de investigación además que si en esas cómo es que hacen esas representaciones mentales de lo que están indagando entonces bueno viendo lo que como que son todos dos campos distintos donde en esa filosofía naturalizada este es una visión más de el tipo de persona que desde una perspectiva de psicólogo está viendo la teoría de la ciencia o de la producción científica en perspectiva como si ese fuera un fenómeno también con lo que dijimos al principio viéndolo como un fenómeno bajo observación en la perspectiva que lo hay un psicólogo y por el otro lado cuáles son esas representaciones yo no pensaría solamente en el investigador sino en la comunidad científica a la cual se suscribe o se suscribe nuevos investigadores y que con ello construye pues su modelo de ver el mundo su matriz disciplinar como diría Kuhn en la cual ellos están desde donde están haciendo la mirada del problema de investigación y si contrastamos eso que plantea Geer con lo que tú nos estás mostrando de Kürke de Kinscher perdón de Kitscher lo que vemos es que en el caso de Geer es algo de particularidades de veamos entonces la ciencia como algo todavía que se puede hasta hacer una cuestión de homogenización yo pudiera decirlo en el sentido de que yo puedo decir ah este grupo de esta comunidad científica tiene estos rasgos y yo puedo decir cómo se comportan y poder establecer unas caracterizaciones mientras que Kitscher está interconectado con una visión externalista que reúne elementos tanto de la globalización y de todo el sistema de la productividad y de cómo hay redes de relaciones entre los que producen o generan una productividad para la ciencia con los sistemas productivos pero además con las personas que trabajan allí y cómo esto hacen concatenaciones entonces si uno lo lo ve en un sentido de la filosofía naturalizada lo que más podríamos ver aquí es que si hacemos una integración de las dos y hacemos una perspectiva más en conjunto lo que podríamos es enriquecer las formas de entender o como se diría en la visión materialista las formas de producción y las relaciones productivas si pero lo que pasa es que Kitscher no llega hasta allá quien llega hasta allá soy yo Kitscher llega hasta hasta el asunto de los intereses y la economía los intereses por la fama fortuna y el interés económico y los grupos de científicos pero él no habla todavía ni de gobiernos ni de corporaciones perfecto pero aún así quitándole esta otra parte y si hiciéramos las dos conexiones yo le podría agregar esta otra parte es que es que eso si es de la elaboración filosófica que hacemos nosotros claro porque porque uno sí ve que de todas maneras de una u otra manera desde lo individual desde los sujetos que trabajan se hacen representaciones se hacen formas de ver y entender el fenómeno en la disciplina donde viene formado porque eso es lo que lo que tiene el horizonte de tradición y de eso es de lo que va a hablar y va a trabajar específicamente por el otro lado con quienes se conecta y con quienes hace trabajos de investigación pero además cómo está relacionado hacer esa red de relaciones y ahí es donde uno dice pues el fintiente verla en esta en una red de relaciones enriquece más bien el proceso de entender la parte sociológica de la investigación científica claro eso es cierto como parte de la reflexión que tú puedes hacer sobre estos autores que van emergiendo pero siendo nosotros muy honestos con los autores pues los autores no tienen esas perspectivas sino que las tienen uno desde el punto de vista de la psicología cognitiva la no fundamentación a priorística de la comprensión de la ciencia sino hacer una filosofía de la ciencia a partir de la investigación empírica en el caso de Ronald Gere y en el caso de Kitscher hacer también investigación empírica a partir de lo cognitivo por un lado más los aspectos de relaciones sociales de los científicos en medio de la fama la fortuna y la la dinámica de la economía como economía hasta ahí van los autores y por supuesto son contribuciones que sirven para entender el asunto porque el hecho de desconocer todos los problemas que sean lógicos semánticos metodológicos que tienen que ver con la perspectiva internalista de los estudios de filosofía de la ciencia y solamente dar prevalencia al análisis de contextos relaciones sociales vínculos con el sector productivo o las relaciones sociales de producción y la ciencia pues también se quedan cortos porque dejan una inmensa cantidad de cosas que son de precisión por fuera del análisis y del estudio yo lo que veo es que en la medida en que se van articulando estas visiones estas concepciones no son contradictorias sino son complementarias por supuesto con más elementos que se le pueden agregar provenientes de por ejemplo los estudios tanto de la TUR como los estudios de BULGAR los de la universidad de de Edimburgo todo el trabajo de Michelle Calón y sus colaboradores y por supuesto lo que ha propuesto Javier Echeverría Esponda y por último pues las cosas que yo he propuesto en materia de tecnociencia geoestratégica es lo que veo en ese sentido pues el examen de cada uno de estos filósofos de la ciencia que vamos haciendo en esta época nos va permitiendo entender mucho de que hay muchas propuestas unas que son contradictorias otras que son complementarias otras que son parciales todas son parciales van a ser parciales indudablemente pero unas son más generalistas otras son menos generalistas más específicas y eso es lo que nos vamos encontrando en la medida en que vamos abarcando esta colcha de retazos de las concepciones de filosofía de la ciencia vamos teniendo una mayor experiencia conceptual teórica y filosófica sobre la naturaleza de la filosofía de la ciencia contemporánea y también de la historia de la filosofía de la ciencia ¿Armán te ibas a decir? pensé cuando estabas hablando que iba a haber una intervención ahí Armando Estela no sé si hoy puedes hacer como algún comentario pregunta reflexión cómo estás hoy para tu intervención seguramente no hola yo hice mi cuadrito porque cuando lo leí yo me vi perdida entonces pues la charla de hoy pues sí me aclaró muchísimas cosas yo hice los cuadritos a ver se los muestro este fue lo que yo hice traté de hacer como una esquemita y como poner unas poquitas cosas ahí alrededor de lo que decía cada una de ellas pero resulta que yo me quedé corta o sea no agarré yo no sé si era porque tenía en ese momento mucha prisa por leer o tenía como vacíos y pues eso fue lo que yo hice básicamente no no bien hay hay que tener paciencia con nosotros mismos en la medida en que vamos abordando distinto tipo de autores porque pues lo que se observa es que hay muchas relaciones redes de relaciones que se pueden hacer y por supuesto que en los artículos vienen expresados ciertos tipos de conocimientos que están basados en otros que ahí no se mencionan que pueden ser tanto teóricos como históricos o sociológicos o económicos pero en este caso más que todo de tipo teórico previo filosófico previo incluso científico previo porque cuando hablamos del darwinismo estamos hablando del darwinismo pero no estamos hablando de la tesis central del darwinismo que tiene que ver con la selección natural y toda la concepción que hay detrás de la selección natural que va desde lo molecular hasta lo que son las especies y toda su evolución y desarrollo a las posturas del neodarwinismo que incluye en la biología molecular por ejemplo y eso no está dicho allí pero se supone que debe haber alguna idea y claro eso sucede Estela y hay que comprender cuando Kitschel empezaba con la parte de lo del lenguaje las preguntas entonces yo dije ah de aquí soy pero no o sea después se fue por otro lado con el asunto de la práctica consensual y todo eso entonces yo me quedé como que onda de verdad se me quedé sacada de onda y yo le di una leída primero no entendí nada volví entonces dije voy a hacer mi cuadrito a ver si el cuadrito me da luces pero pues ya no tenía muchísimo tiempo lo que va sucediendo acá en este estudio que hacemos pues cada uno va haciendo el estudio de acuerdo con el grado de experiencia que tiene y tú pues hasta hace año y medio has entrado en este proceso de a poco seguirás avanzando en ese sentido yo más bien te aliento a que sigas trabajándole como vienes trabajando y y de ahí surgen son preguntas y ninguna ninguna pregunta es una pregunta que no valga la pena siempre las preguntas valen la pena y es seguir haciéndole al ejercicio seguramente en estas próximas semanas nos vamos a encontrar con cosas análogas a lo que nos ha sucedido hoy creo que ustedes se van dando cuenta que yo leo el artículo pero me voy a leer otras cosas que me permiten me permiten ampliar el conocimiento para poder entender mejor el contexto de la situación por supuesto no lo lograré exhaustivamente pero pues avanza un poco más bueno pues a ver si hacemos como una recopilación de elementos centrales pues encontramos que en esa filosofía naturalizada si esa filosofía naturalizada de la ciencia primero no es una visión homogénea que hay como puntos desde los cuales se van parando los autores para darnos su interpretación esa es una segundo pues que si por ejemplo aquí tomando a estos dos grandes personajes digamoslo como por su carácter representativo encontramos que mientras el uno lo está viendo una visión más de un psicólogo de alguien que está viendo la perspectiva sociológica psicologicista el otro lo está viendo más en una función de de red de relaciones de bueno yo lo llamo de relaciones de poder de cómo en qué lugar está cada grupo de investigadores o de quien hace la investigación en cuanto a la parte de esa como que como como de de beneficio y en relaciones de rentabilidad de economía económica y mientras los criterios que está o que por lo menos hay dos elementos que podríamos llamarlos como obstáculos en este proceso que es el criterio de la circularidad y el criterio de la normatividad en cuanto a considerar que hay una forma única o exclusiva o se puede entrar a reglamentar la visión de cómo hacer ciencia o cómo es que se hace la ciencia cuando en sí misma eso no es lo que sucede son cosas muy específicas y muy particulares las que van mostrando cómo es que son los comportamientos de de los científicos frente a sus fenómenos o sus objetos de investigación y que estandarizar ello pues sería pues como un absurdo como algo que que lo reduce a cosas mínimas y por el lado de la circularidad pues como ya lo explicaba Francisco en el hecho de de tomar que esos elementos de orden empírico con los cuales se hacen las observaciones pero que a ver si me ayudan a redondear esa idea que se me quedan como en el aire que son de los dos obstáculos que plantea el autor en su introducción ustedes tratan de reunir como los elementos centrales que hay allí que otra cosa podríamos como para eso bueno entonces es lo que trató Armando los principales dificultades conceptuales a las que se enfrenta el programa del naturalismo son el problema de la circularidad y el de la normatividad esto lo dijo muy claramente Armando el problema de la circularidad consiste en que el naturalismo parece presuponer la validez de aquello mismo que pretende explicar y juzgar a saber los métodos y los conocimientos científicos de que lo válido es construir conocimientos científicos con métodos científicos que de por sí son válidos pero de por sí de dónde sale ese por sí el hecho de que aquí existe un círculo es algo difícil de negar y la respuesta de los naturalistas llamémoslo así viene a hacer que otros enfoques alternativos no salen tampoco mejor librados al enfrentarse a esta misma dificultad eso ocurre con el apriorismo que defendería la necesidad de fundamentos no empíricos y absolutamente ciertos en el análisis de la ciencia ellos también tienen su problema o sea es el problema de la fundamentación Astrid y es de dónde sale que un conocimiento válido lo podemos obtener es a través de lo empírico qué es lo que me permite justificar eso y ahí es donde entonces entra la circularidad porque es que yo no puedo decir que el criterio empírico es el que es válido para poder producir conocimiento quién me garantiza que eso que acabo de decir es válido también empíricamente por eso te decía que es una regresión infinita de cada enunciado a eso a eso se refiere además ¿vas a comentar algo? no 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 si yo creo que esos digamos los problemas que tienen que enfrentar Jir y Kitscher ese es ese es el tema ellos van a enfrentarlo y van a hacer una propuesta metodológica en las cuales se van a asaltar ese tema de la circularidad y la normatividad y tengo la idea de que que en esto pues estamos un poquito como en la misma onda de Van Frassen ¿no? de Van Frassen que que definitivamente las todo lo que tenga reglas todo lo que esté digamos proponiendo que esté normatizado pues eso no funciona en el terreno de la ciencia porque la ciencia debe mantener su característica evolutiva su característica de cambio aquí lo que lo que yo veo es que el asunto está en como como digamos el tema de la naturalización de la filosofía de la ciencia ¿ya? es como como el área en la cual nosotros nos estamos adentrando y por qué razón es donde más cuidado hay que tener porque muy probablemente en las otras digamos en las otras formas de ciencia metodologías en cuanto a la psicología la biología todo esto pues digamos que también se han tenido yo diría que lo moderno es que todo tiende a cambiar a mantenerse dentro de estas cuestiones del cambio constante ¿por qué? porque también es una propuesta de la filosofía de la ciencia no sé no sé si me estoy enredando un poquito con el asunto pero lo veo como por ese lado la filosofía de la ciencia precisamente se tiene que naturalizar la filosofía de la ciencia porque es la que va a comenzar a jalonar constantemente cualquier posibilidad cualquier cambio cualquier demostración que se haga en otras disciplinas como psicología biología sociología etcétera el planteamiento es claro el que estás diciendo como argumento de defensa para la filosofía de la ciencia naturalizada hay otros que tienen otros argumentos de defensa ya en una postura ya no simplemente de exposición yo veo es que toda postura de filosofía de la ciencia tiene sus problemas tiene sus problemas por eso esa declaración de postura que yo hice hace unos meses en el sentido de lo agnóstico donde no podemos ni refutar ni rechazar nada sino que simplemente meras apariencias de las cuales podemos dar la construcción de unos conocimientos que tienen una validez que es episodica y que pueden cambiar ¿por qué? porque los hechos lo están mostrando así y que los métodos que utilizamos son métodos que hemos confiado en ellos pero que no necesariamente tenemos una fundamentación clara de que son los únicos y válidos podemos cambiarlos esto es una postura agnóstica y también y también por eso el carácter de las hipótesis de las cuales son las hipótesis las hipótesis no en un sentido hipotético deductivo al estilo pomperiano sino el hecho de lo temporal que es ese supuesto claro claro no claro lo que pasa es que una hipótesis puede tener un carácter posterior de teoría en la medida en que hay suficientes digamoslo así contrastaciones críticas que le dan validez pero la validez de una hipótesis que la llama la convierte en teoría es de carácter episodico es básicamente eso sino que una de las cosas que también estaba planteando desde el es que las hipótesis en su grado de aceptabilidad o de grado de de reconocimiento en esto que estás diciendo basado como en esa ese carácter probabilístico que tiene la estadística el carácter valesiano que le pone allí donde sí donde definitivamente esto es con alta probabilidad con baja probabilidad o con ciertos grados de probabilidad más no por ello para decir que estamos hablando de que es cierto o es verdadero claro eso en el caso de Jire eso que tú dices es válido ahora en la postura que yo estaba diciendo del agnosticismo yo no estoy afirmando ni que existe un mundo real independiente de la conciencia ni estoy negándolo como lo hacen los antirrealistas yo no sé si yo no he visto claramente que haya una postura de agnosticismo científico pero podríamos hablar de una filosofía de la ciencia agnóstica que es hacia donde yo tiendo mi postura personal ya a nadie le estoy diciendo que piense de esa manera y es que no afirmo ni niego sino que todo lo que tenemos son conocimientos que son episodicos que tienen una validez episodica que puede ser cambiada y esa validez episodica es porque hay una contrastación empírica una estructura racional que lo justifica también y metodológica que lo justifica y porque tienen en ese sentido también una aceptación de colectivo es lo que yo diría pero reconociendo que eso no es ni verdad ni nada sino que es exitosamente adecuada al momento bueno y lo que estaba era eso como tratando de recoger elementos centrales que hayan de manera transversal en lo que hoy hemos dialogado como una forma de poder que vaya quedando como una síntesis de ver en el sentido de estos dos autores como podríamos a la luz de lo planteado por ellos dos entender aunque no podemos no hemos estudiado tan poco a profundidad entender qué es lo que se está diciendo por una filosofía de la ciencia naturalizada en dos perspectivas tan interesantes o tan enriquecedoras como son las de Ronald Heer y la de Philip Kitscher Kitscher es que Kitscher Kitscher es que tú tienes esa Kitscher ahí es el Kitscher Kitscher es otro es un filósofo de la ciencia y bueno y sobre todo pues agradecer a Estela por esos resúmenes que hace nos los pudiera facilitar bienvenidos porque creo que con esas representaciones semánticas que de alguna manera están allí también nos ayudan a recordar cuando en el momento que vamos a a dialogar en los temas con estos representaciones sí representaciones que es lo que también el mismo Guido está diciendo que se hacen representaciones mentales en cuanto a la ciencia y aquí lo vemos específicamente en el ejercicio que ellas no sé qué más quieran aportar y para poder cerrar no pues yo no sé si yo veía que como que la parte digamos de 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 como toda toda una cantidad de cosas no sé si está completo la verdad no no está completo solamente dimos un buen río general del principio porque el artículo es muy extenso pero como estamos en un proceso de de una visión genérica de posturas por lo menos tenemos claridad genérica sobre a qué se refiere la epistemología naturalizada en en la versión de estos dos autores que no son los únicos por supuesto pero entender que la epistemología naturalizada es una visión en la cual se considera que se debería estudiar la filosofía de la ciencia y la epistemología como si fuese otra ciencia como las demás una ciencia de la ciencia sí pero como las demás a través de métodos de trabajos empíricos y cosas por el estilo para quitarle ese carácter de ente superior con respecto a las ciencias perfecto bueno entonces voy a proceder a pausar ya la grabación tenemos un todo 2 2 2 3 4 5 6 7 10 10 11